Bueno, en el año 2015 vamos a tener un récord de elecciones en la Argentina, no solo porque hay muchas provincias que decidieron ya desdoblar las elecciones y tener las elecciones provinciales separadas de las nacionales, sino también porque hay muchas provincias que decidieron implementar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para sus candidatos provinciales. Por lo cual, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires va a haber eventualmente seis elecciones, entre las de la ciudad y las de la nacional. En la provincia de Mendoza también hay muchas elecciones, hay muchos distritos donde va a haber varias elecciones este año. Hay algunos que piensan que eso es algo positivo porque implica que estén los temas políticos en agenda y hay quienes también piensan que eso en realidad trae cierto cansancio de la población. Lo que yo te diría que creo que es la principal cuestión negativa que tiene esta forma de funcionar en la Argentina es que los gobernadores, los poderes ejecutivos provinciales tengan la potestad de cambiar la fecha de las elecciones. Eso es algo que en general no ocurre en otros lados, que creemos que la Argentina es bastante pernicioso porque implica un elemento de ventaja de quien tiene el poder en las elecciones, lo que nosotros llamamos la cancha inclinada, inclina más la cancha que un gobernador pueda decidir desdoblar o no la elección según cómo vea que viene el canograma electoral y si es mejor o no separar o no la elección. La decisión de desdoblar implica muchas cosas, además de que haya mayor tiempo de discusión de los temas políticos, también implica mayor gasto porque se duplican los costos. Yo diría que eso es menor al lado de otras cuestiones que están en juego. Sí creo que hay una discusión que tenemos pendiente acerca de nuestro federalismo electoral y en qué medida es positivo que haya un calendario electoral tan diferenciado y tan extendido en el tiempo porque empezamos en 12 de abril con la elección de Salta de la primaria a gobernador y terminaremos el calendario electoral en el mes de noviembre eventualmente si tenemos una segunda vuelta presidencial. Ciertamente que haya tal cantidad de elecciones y esté tan presente la campaña electoral en la agenda pública tiene otros efectos negativos. Uno de ellos es el trabajo en el Congreso, por ejemplo. Todos los años electorales hay menor actividad en el Congreso. Es cierto también que, por como están dadas las campañas en Argentina, por más que no haya elecciones pronto, por ejemplo en el caso de las elecciones presidenciales que son recién en octubre, ya se está discutiendo en la agenda pública los temas electorales, por lo cual es algo difícil de controlar en qué medida se puede o no discutir menos de esos temas en meses fuera de la campaña electoral. Lo que sí hay hoy que viola la ley electoral es lo que se llama campaña anticipada. Afiches, publicidad en vía gráfica que no está permitida por la ley y eso sí creo que genera mayor ruido en el espacio público que haya tal nivel de presencia de candidatos fuera de la campaña electoral.